Hey, ¿qué tal estamos? Un nuevo día y sigue sin abrir este pinche almacén y eso que ya lo compré, hijo de puta, no puedo ni agarrar nada para romperlo. Mira qué ordenada, mira qué bonita se ve esta tienda, uff, chulada. A ver, aquí está un poco como cerrado, pero chulada de tienda, la verdad, la verdad. A ver, tapé ahí la puerta, pero, ¿cómo será por qué tapé la puerta? Mi idea, pero un momento porque me acabo de ver la cara y la tengo toda oscura. Un momento, un momento. Un momento. Momentico. Uy. Uy, que ahí se ve. Y ahí estamos, ahora sí. A ver, tengo un, bueno, tengo mucho desorden al parecer. Que aceite de oliva lo tengo todo completo. Del pan sati también. Todo lo tengo cubierto. Todo lo tengo perfecto. Creo que sí. Miras, acaso, vamos a pedir de una vez, antes que nada. Café. Café. Sal. Té. A ver. Té. Sal. Café. Aquí está. Y vamos a ver qué ha subido de precio. A ver. Ajá. Ha subido o bajado. Cualquiera de las dos. Sin ninguna preocupación. Nada más la coca, me dice. A ver. La coca. Vamos a ponerla en 2.25. Ni tú ni yo. Uy. Perfecto. ¿Qué más? Pan. Cocas de esas. Cocas de esas. Y ya, ¿no? A ver. Cocas de esas. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay cocas de esas? Eh, mira. A ver, vamos a ver si de un. Ya, no sé qué tengo ahí agregado de más. ¿Qué soy huevos? Vamos a encargar primero más que nada los huevos. Huevos. ¿Qué tengo aquí? Más que encargué 2. T2. Refresco de cola 1. Huevos 2. ¿Vale? Y ya vamos a abrir de una vez la tienda. Para que vaya habiendo clientela. Y queso. Uno de queso. Vale. 220 me pide. Tengo 106. Bien. Bien. Vale. No sé por qué no puedo abrir el almacén. Quiero pensar. A ver. Gestión. Facturas. Tengo ahí 2. 3. No, no creo que no lo voy a alcanzar a pagar todas. Expansión. Es que no lo he comp... O sea, yo me acuerdo que lo compré, ¿no? Posición de la entrada. Y vienes conmigo, de verdad. A ver. Préstame tu tarjeta. 4.4. Perfecto. Llevo 110. Así que está muy bien. Está chida su camisa, señor. Lo que no está chida es su apariencia. Bien. Yo creo que a otro pack de estos. ¿Me gusta? A ver. Vamos a darle aquí. Compras. Productos. 8. Un pack de estos. Que sí. Yo creo que sí iban a caber bien. Así que sin problema. Necesito que compren ya más. Que compren. ¡Compren! ¡Pobres! No puedo subir aquí a hacer un parkour. A ver. También las cajas las tengo que cambiar. Sinceramente no me gusta cómo se ven. Yo creo que esta. A ver. Que venga mi caja. Vale. Vienen los dos a mi caja. La voy a poner. Es que me gustaría ponerla aquí. Pero me estorban todas estas cajas. Así. Vale. Y vienen todos conmigo. Pero ¿qué le pasa a la gente? ¿Nadie le gusta mi empleado? ¿O cómo? Hola, 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 hola. 96.4. Ya este señor me pagó el alquiler de dos semanas. A ver. 90. 90.4. 2, 3, 4. Perfecto. Otra loca de las compras. A ver. 20 centavos. Bien. Molo. Vale. Que ahorita la gente está... Comprando mucho. 3.5. Perfecto. Yo tengo la caja rápida, ¿eh? Uy, uy, uy. Vale, perfecto. Vamos a hacer la compra ya de una vez. Ya se me ajusta hasta mi vida. Vamos a... Licencias de una vez las vamos a pagar. Facturas. 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 80 centavos. Ya no se me van a pasar, se lo juro. Ya no se me van a pasar. Bueno, quién sabe. Cocas. Cocas. Todas las que podamos. Perfecto. Café. El café sí ya casi no... Casi no había. Así que perfecto. Y con las compras que han hecho, pues... Perfecto. Un momento, señorita. Más vale que su compra sea grande. Señorita. Bien, mínimo. Me dio el cambio justo. Bueno, necesito más empleados, la verdad. No me gusta trabajar. A nadie le gusta. Uno dependiendo, ¿verdad? A ver. Aceite. Harina. Choco Crispis. Ah, mira. Vamos a ver. Mira, tengo de la panza, tío. Vamos a ir poniendo. Bien. Vamos a ir quitando cajitas. Prendemos la luz. Quita. Me sobró una. Vale. Buenas tardes, señorita. ¿Qué le pasa? ¿Está enojado? No me importa. No me importa para nada si está enojado o no. Vamos a acercar este poquito más para acá. Gracias por su tarjeta. Maldita mosca hija, triple hijueputa. Vale. Gracias, señorita. Veinte centavos. Gracias, señorita. Hoy, ¿qué iba a hacer? Acá. Vale. Acá ven dos allá de aquí. Estoy viendo de reojo. Jugo de manzana. Se han llevado mucho jugo de manzana, ¿eh? Me necesita, me necesita. Ocho punto diez. Yo creo que con este señor me voy a mantener. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. También está aquel cajero, de verdad. Este, nueve dólares. ¡Uy! Nueve con ochenta. Perfecto. Mira, este ya cabe aquí. Vale. Necesito más espacio. No me gusta que se vea de esta manera. A ver, dame, señorita. Ahora se espera porque, a ver, está la otra caja desocupada y... Siempre quiere venir a donde está el guapo. A ver, bien. Perfectísimo. Otra vez. Y no escucho la otra puta caja. Y vienes conmigo. Este retrasado mental también viene conmigo. Nueve con... Noventa. La compra del año. Diez centavos. Vale. Se están acabando todo, ¿eh? La verdad. Buenas, señorita. Estoy ocupado y usted viene a esta puta caja. Treinta y tres punto tres. Así me la voy a rifar con él varios días. Solamente él y yo. A ver, esto ya... Esto ya Nutella. Vamos a ver si Nutella es. Perfecto. Ahora vámonos para acá. Esto lo voy a poner por mientras aquí. Que les estorbe me valen tres kilos de... ¡Pip! Vale. A ver, señor. Lo voy a poner... Exactamente... Uy. Aquí. Vale. Que de ahí... No salga. Ahora, este... Para que no estorbe tanto, lo voy a poner... Aquí. Y esta caja, que yo pienso que me estorba un poquito... La voy a poner... La, 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 la. Yo creo que... Es que así no me gusta. Se ve fea. Se ve mal. Pero a ver, está bien. Bueno, a ver, la voy a voltear. Es que la fila se va a hacer para allá, ¿sabes? La, 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 la. Que la fila se haga para acá. ¿Y cómo? ¿Cómo le hice para que esa...? O se supone que tendrían que ser iguales, ¿no? Vale, la voy a poner... Aquí ya, si me... Ahora, ¿qué falta? Uy, me confundí. A ver, falta... Compras. Falta... Harina. De lo que yo recuerde, más o menos. Harina. Yo creo que voy a encargar otra más de manzana, ¿eh? La verdad. Así. Otra más de manzana. Y... Terminamos el... Uy, terminamos el día. ¡Uf! Productos no he encontrado, cero. Productos considerados caros, cero. Cambio maldado, cero. Perfectísimo. Día productivo. Sumo de manzana y harina. Sumo de manzana y harina. ¿Harina qué? 2.35. Tampoco quiero abusar. Y harina. Harina de esta, ¿no? Sí. 6. 6.10. Así. Ni tú, ni yo. Ni mi abuela, ni Bizarrap. Así que, bien. Empezamos el día. Vamos a hacer la compra de una vez. Uy, se me caen. Se me aboyan. Vale. Uy, que caben muchos. Vale. A ver, de este vamos a rellenar. Bien. Ponemos ya todos estos arriba. Oh, qué orgullo. Más de manzana. Ya creo que puro rellenar, ¿por qué? No van a sobrar, de verdad. Mi almacén, ¿dónde va a ser por mientras? Pues que mi almacén sea... Sea este, ¿no? Vale. Vale, espaguetis sí caben. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Agua. Vale, a ver, por favor. Qué perfecto. Más de manzana. Este lo vamos a dejar por mientras aquí. Harina. Esta sí cabe toda aquí arriba. Bien. Cafeína. Para la gente adicta. Buenas tardes, señora. Bien, muchas gracias. Mira la fila que tiene. Y nadie viene conmigo, ¿sabes? Bien. Choco, crispies, pan. Choco, crispies, pan. Choco, crispies, pan. Aceite normal, leche. Más harina. Aceite normal. Leche de la otra. Leche. Queso. Queso. Leche y queso. No, hay queso. Y... Ya no. Vamos a comprar otra de estas. Compramos Vale, buenas tardes señora Muchas gracias A ver otra vez Otro loquito Vale 46.85 Perfecto, gracias señorita Déjame trabajar hermano Ahí hay otra caja de verdad 5 centavos Perfecto, ya nadie viene, perfecto Ahora si, déjenme trabajar Este es el que buscaba Bien Dejame un momento señorito 2 de harina Perfecto, son 12.2 Perfecto, gracias señorito Y aquí tiene una fila grande Pero bueno Vamos a tomar este para que no les estorbe Lo dejamos aquí Y ahora nos venimos para acá, para acá, para acá Ahora vamos a encargar 2 de aceite 2 de leche ¿Cómo consume la plebe, no? 2 de aceite 2 de leche 1 de estas 1 de coca 1 de leche normal Leche Vamos a encargar 2 de susu si se puede Si Y... Bla, 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 bla ¿Y qué más? Y ya Y naranja Perfectísimo Compramos Buenas ¿Cómo se encuentra el día de hoy, señor? ¿Qué me dio? 45.95 Bien señora O sea, si yo no me equivoco con cambios Mi cajero tampoco, ¿no? O sea que salimos perfectos en todo A ver, vamos a poner los cartones de leche Perfecto De la... esta madre De la... esta madre Buah, cabe todas Perfecto Vamos a encargar un poquito más Ponemos de la leche Aquí está muy bien De la leche De la... Jugo de naranja Hola Ahí abajo Bien Aceite vegetal Uy, arriba Bien Prendemos las luces Aparta Bien Deme todo su dinero, señor Muchísimas gracias Deme todo su dinero, señor Dame a usted Muchísimas gracias Bien Gracias 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 Ahora leche Puro rellenar Bien Esta madre Creo que si cabe toda aquí, ¿eh? Sí, perfecto Y creo que falta en todas maneras ¡Alarala! Uy, ya no cabe Se las dejo aquí para que la pisen un rato Ay, la de aceite de este ya no Ya cabe Bien, 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 bien Más testos de leche Lo ponemos todo abajo Bien Ahí se escucha la construcción Al 100 Cocas de estas Creo que de estas no sé si voy a... O sea, me va a sobrar mucha Sí, me va a sobrar mucha Vamos a ponerla aquí Uy Ah, no Pensé que eran de las mismas Esa va a caber arriba y abajo Así que Bien Qué bien Uy ¿Harina? No tengo harina ya Ah Harina Ni harina Pansati Y ya son las 9 Ya no pueden cargar más A ver Dos de harina Y... Harina Pansati ¿Dónde está? Cuatro Cinco de harina Pansati Buenas Qué mal Ya me van a empezar a reclamar A decir que no hay mis productos Que son una mierda Bien A ver Ahí se pierden ventas, eh La verdad ¿Ves? 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 Espagueti de una vez Compramos Espagueti ¿Y qué más será el otro? Más de esa Uy Es que hoy se está viniendo mucha plebada La verdad 26.55 Ahí viene el otro ¡Oh, señor! 62.15 Bien Sí, que ya sé que no hay nada Ya sé que no hay nada Ah, ya tengo 10 productos Ya necesito acabar el día Pero este señor no... ¡Oh, tengo 1834! ¿Cómo? A ver Vamos a ver ¿Cómo que tengo tanto dinero? Licencia A ver Tarta Tarta Chuches Cereales Tablete de chocolate Yogur Bien Irá aquí Yogur Cabe Uno Dos Cabe en dos Cabe en dos Me falta otro estante A ver Cabe en dos Sí Uno Dos Podría Esto reducirlo Que aquí van otros dos Son cuatro Y cinco Con el yogurt A ver Pero necesitaría comprar otra A ver Déjame ver si aquí cabe No No cabe aquí Vale Yo creo que vamos a pedir una de sal Mira, vamos a acabar el día Bien Empezar nuevo día Continuamos Y vamos a encargar de una vez Este O sea, nuestro pedido Compramos No sé que subió Ahorita lo checo A ver Dice que subió De precio La coca nada más La coca nada más La coca nada más Vamos a cambiarla de una vez Esta Era esta No Creo que si era esta Dos Punto Treinta y cinco Así Vale Ya hicimos la compra Y ahora Veamos Voy a encargar una de sal Y las voy a ir moviendo Todas para abajo Una de sal Y una de Nutella Así Compramos Acá que había Mira, acá tengo de esta Bien Ahí tengo más coca De una vez la voy a colocar Uy Vale Perfecto Vamos a acomodar Primero todo Ya ahorita vemos Porque no me gustaría Estos que son Como los que más se consumen Quiero dejarlos Mira Mira cómo está la pasta Mira cómo está la pasta Y Y ya parece Que les voy a quitar Más espacio A ver Esto lo partamos Mira la harina Mírala Uy La harina está Pero si vacía ¿Sabes? Bien Y tengo que encargar De hecho Otra Mira Vamos a poner aquí Mira por mientras Así Por mientras Pasta de esta Si tengo que ponerla toda Vale Perfecto Y sal igual Vamos a pasarla toda Para abajo Uy Pero no cabe nada A ver Hola Dejamos afuera Pasta de esta No tengo Nada Vamos a acomodar Todas de una vez A ver Vale Mínimo Ya le bajé Ahí la producción A mí no me importa La calle es mía La gente aquí No me va a venir A reclamar nada Si me pisa mis cajas Una putiza Que les doy Bien Mira Llenito Agárrala Ya este Ya no me va a caber Ahora Bien Vamos a ver Es que no sé Si compro la otra licencia A ver Expansión Mil Trescientos Ah Pero mil O sea No es tanto dinero Yo pensé que ya O sea Mil Cacho Era mucho A ver Nivel requerido Veinte Almacenamiento Necesario Yo creo Que necesito El almacén Compramos El almacén Vale Con el almacén Yo creo Yo creo que Ahorita Es suficiente Va como así ¿No? Vale Y aquí No quiero acomodar Esto todavía Quiero acomodar La verdad Yo creo que de acá Para allá No A ver Estas son como Bolsas Y luego son productos Pequeños Esta bolsa Debería ir acá No lo puedo pasar No Voy a comprar Una de café Uy Café Uy dos No Uno Café Pasta O sea Bueno Voy a encargar Dos de harina Voy a encargar Una de la azul ¿Dónde está la azul? Aquí está la azul Voy a encargar Una de pasta De esa ¿Dónde está la pasta? ¿Ida pasta? Acá está Y ahora sí A ver Vamos a comprar ¿Por qué quiero acomodar el café? creo que el café es este, vale el café lo voy a acomodar aquí donde debería de ir, claro porque aquí quiero puras bolsas vale, ahí quiero puras bolsas uy, bien aquí también puedo agarrar este, no vale, cajas, bolsas pequeños entonces, ahí va primero va a ser, yo creo que voy a empezar con esto de harina así que compramos tres de harina de estas panzati y de la harina de la otra panzati, donde está panzati, panzati, panzati uy, compré cinco ah, mira, pero ya tengo dos, así que perfecto, cuánto le caben al rack dos hiles, o sea, esta es una hilera y ese es un rack pequeño vale, entonces esto va a ser para la primera nada más pura harina de esta no, esto ya es otro producto, ¿no? sí sí, 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 bueno, pero a ver, a este momento me lo voy a poner vale panzati, no esto sí lo voy a poner vale, vale, y de hecho ya no puse la demás harina abrimos la tienda sí, 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 abrimos la tienda café café té a ver pan esto 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 oh, Dios, yo tengo Dios vale ¿dónde está el té? a ver uy es que ya creo que dos bueno, a ver y dos de té así, ya 300 vale lo pago ya está abierto sí ahora vamos a ir rellenando nosotros mira que muy bien y viene esa mi puta caja o sea, ¿por qué vienes a mi caja? de verdad te pregunto pregunta seria pues ahora te esperas yo estoy muy ocupado rellenando y la otra caja está desocupada ay, ¿por qué encargué esto? ¡eh! no quiero poner el pan ahí vale falta que otro retrasado todo está en mi caja ¿no? cuatro dólares cuatro con treinta vale ¿qué es esto? cartón de leche ya no cabe nada manzana esto es té va a caber nada más en las dos de arriba sí bien está bien, está bien, está bien esto es más de té bueno, está bien también de sobra sí, de sobra ¿qué es esto? café sí, esto me va a faltar para rellenar bien aceite ui, de este de este sí me va a sobrar bastante custom o la fila que tengo pero a ver bueno, está bien uy, ¿qué? ¿tú quién eres? 76.1 bien, bien, bien bien, bien bien, bien bien, bien bien Justito, ¿eh? 3 con 90 Vale, gracias Y tú Te voy a bajar el sueldo, cabrón Él no tiene la culpa, pero Te voy a bajar el sueldo Vale Tengo un desorden Bien desordenado ¿Qué es esto? Manzana, cabra Bien, sí cabe Mira la fila que a mí se me hace Solamente a mí se me hace esta fila Pero a ver, está bien Me la voy a rifar con él solo nada más 77, bien Wow Presta para acá 31.3 3 Nutelas 80 Uy, 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 uy Cuidado, cuidado Cerramos esta caja Por ahora Ajá Nutelas, sal No me cabe abajo Por ahora Bien Vale, vamos bien Vamos bien No tengo cajas aquí Lo malo Quiero otro espacio más 100% Espacio más Y no sé cómo voy a acomodar ¿Sabes? Muebles Estantería Así que a ver Cuánto cuesta la expansión Gestión Uy, uy, uy Me jale la Expansión 1300 Cuesta 1300 Cuesta Vamos a contratar Un reponedor ¿Y dónde está? El men Aquí está ¿Qué estás haciendo? Ah, vale, vale, vale Va a reponer esto, ¿no? A ver Pero yo para que no me ponga nada A ver Aunque yo creo que exageré un poquito ¿No? Yo creo que exageré un poquito ¿No? A ver Yo creo que Sí La panza a ti La voy a poner aquí Sí, es que está Quiero un poquito Vale ¿Qué? Abrir caja Buah, este señor Cómo se le está apuntando Toda la gente Vale Que vengan aquí Que vengan aquí Uy, mi perro Cómo la da 80 centavos Vale Viene otro señor acá Tarjeta 56.6 Bien, señorita 3 dólares 2, 3 Con 80 Y ahora A ver Café Tulumu De pa' acá Nutella Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bien Uy, caja Pues nada Vamos a encargar De una vez ¿Por qué voy a encargar? A ver Quiero encargar De este Bueno, voy a encargar Dos de esto Voy a encargar Pasta de esta Que se acaba muy rápido Pasta Voy a encargar Tres de esto Voy a encargar ¿Por qué voy a encargar Tanto de esto? Para que Reponga Buenas Este 2 con Vale Perfecto 2 con 40 Bien De leche Bien Voy a A empezar A que acaben De cobrar estos Y ya Viene conmigo Perfecto 50 50 Bien Mira Ya se me gusta la expansión Pero todavía no quiero hacerla Hasta tener como unos 2500 ¿Por qué? Porque quiero No, no No, porque Necesito comprar otro rack Producto Bla, bla, bla Bla, bla, bla Entonces Mejor lo que voy a hacer Que voy a pagar Las facturas Y vienes conmigo De verdad Vienes conmigo Señora Mira lo que vienes a comprar Mira todo lo que vienes a comprar O sea No me afecta Tu compra Pero Con la mami doña Lárgate de aquí Asquerosa Rata Repugnante Lárgate O te sigo Bien Ahora Eh Facturas Uy Que eso Falta que eso Compras Que no Que no le des a compras Facturas Pagamos 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 Bien Apúrate Bien Tengo que Poner orden La verdad A ver Baja eso hermano Y lleva otra puta cosa Terminamos el día Vamos a ordenar Pan 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 sati Y pan de molde Pan sati 4.30 Pan sati 3.65 Bien Ahora Hacemos la compra Pagamos Y pagamos Productos Productos Andes Aquí Compramos Vale Eh Vas a trabajar O Voy a dejar Que la ponga ahí Que se ponga A ordenar Bueno Le voy a ayudar Le voy a ayudar Yo a reponer Y ese güey A no se que hacer Vale Harina Aquí Si la harina va ahí Bien Porque si no No trabaja Para nada Vale Espagueti Vale Vale Bien Yo he encargado Más Espagueti Pan sati Vale Bien Y lo guardamos Aquí Bien Más Harina Lo guardamos Aquí Más pan sati La guardamos Ahí no cabe Ahí arriba Y Aquí Arriba Bien A ver Aceite Aceite A ver Necesito Aceite De oliva Leche Café Harina Del azul Coca A ver A ver También Necesito Este Uno Uno Dos De queso Unos huevos Aceite Necesito Dos De estas Necesito Una De estas Y Un azul Ahí está Y ahora Hacemos La compra Y que me vaya Reponiendo El inútil Yo de verdad No entiendo Tú Ponlo aquí Desgraciado Ponlo ahí Desgraciado De verdad De estos empleados No 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 los entiendo La verdad Vale Mira más Cubo de naranja Voy a poner yo Porque este desgraciado Ni se inmuta O sea Que si no Espero que no esté tirando La caja Con los productos Porque te voy a matar Huevos Bien Trabaja Trabaja Perro Trabaja Más Queso Pavas Bien Pan de molde Bien Yo lo relleno Bien Ya está Esto es jugo De naranja Bien Leche Aceite de oliva Vale Leche Leche Aceite de oliva ¿Dónde está la puta? Aceite de oliva Ajá Aceite de oliva Y una agua Vale Compramos Vale Esta puerta ya se abrió ¿O no? Vale Como que siento que el trabajador No me va a servir mucho ¿Sabes? Porque Se detiene Si no hay En estantes Ya se va A su puta casa Vale Pero a ver Aquí le voy a dejar Sí, sí, sí Aquí le voy a dejar ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Pues Vale Está bien Qué trabajador Qué chambiador La verdad A ver Ahora sí Uy, son hermanos Se parece muchísimo Me despido Nos vemos hasta el próximo video Y Espero que estos dos Me sirvan de mucho Hasta luego gente Bye bye